De su cuenta, 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 con Yeraldo Nando. De su cuenta podcast, mi amigo Domingo Bautista, yo sé que tú eres un hombre muy humilde, un hombre que la gente te ama por eso, que no te gusta darte los bombos. No, 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 yo no creo en eso de treyato, de ser pura y esa cosa, no, no. Pero hay cosas que ocurren que hay que decirles. ¿Cómo cuáles? A mí me gustaría que tú digas, ¿sabes que la Super Telefón fue un fenómeno? No, no, eso, y duró 25 años en el aire. Pero aplicándola, o sea, nunca cayó. No, no, eso arrancó y pegó y se quedó ahí. Se quedó ahí, porque tú te fuiste renovando con los tiempos. Exacto. ¿Se pegó Sandy Papo? Tráeme a Sandy Papo, exacto. ¿Se pegó a Ledesma? Tráeme a Ledesma. Bachatero, ven Bachatero, una vaina típica que tú hacías también. Sí, 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 programas especiales. Programas especiales. Hacíamos la Super Discoteca. Temáticos. Temáticos, exacto. Porque la Super Discoteca, yo recuerdo que vi un programa de discoteca, una venta de micro, con Wendy Vargas, pero eso fue ya dos mil y pico. Pero ya tú lo habías hecho en los 90. Exacto. Y estaban esas gente que estaban innovando 15 años después. Oye, el primer programa que yo vi de esa característica fue Sun Grind, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Entonces yo tomé la idea y la adapté aquí a uno de nosotros. Entonces ese día, si yo invitaba a Pochi Familia, había todas unas tarimas, mucha gente bailando. Entonces Pochi estaba solo, no con la orquesta. No. No con la orquesta. La orquesta en otro lado. Exactamente. Entonces funcionó la idea. Funcionó. Sí. Entonces tú tenías una estructura también económica que te lo permitía. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces yo quiero ahora que tú te quites la camisa de humildad y me hagas una lista. Programas que salieron a competir con la Súper Tarde y se fueron. Bueno, muchos amigos y compañeros. Pero vamos a enumerarlos y vamos a hablar de los elencos, los productores. A ver si van a quedar tan duros. Bueno, ahora mismo, ¿cómo se llama mi hermano? Ay, ay, ay. ¿El TV Gang quiso competir? Sí, lógico. ¿Era el Pachai Cocodrilo? El Pachai Cocodrilo. Cuéntame de eso. No, los muchachos se fueron para el Canal 6, que en esa época era el 6. ¿Arrancaron en el Cibao? Sí, sí. Ellos arrancaron primero allá en el 7. 7 de Cibao. Sí, y después llegaron aquí y desarrollaron el proyecto en el Grupo Telemídeo, que era Canal 6. ¿Era bueno el programa? Sí, sí. No, no. Y eran muy atrevidos. Hacían cosas muy atrevidas para la época. Hacían las menciones cantadas. Y bailando. Y bailando. Y una coreografía montada. Sí. El Cocodrilo y el Pachai. Y el Pachai. No, era tremendo, tremendo. En ese momento, ¿qué tiempo, qué tiempo, o sea, cuando el Cocodrilo sale de la supertarde el país? Al Canal 6. ¿A formarse el proyecto? Al formarse el proyecto. ¿Y ya el Pachai había ido a tu programa? Ya el Pachai era una figura conocida en la radio de Santiago. Sí. Y entonces, pues, se acercó a Nelson. Y ahí fue que comenzó su carrera como en la televisión. Perfecto. Sí. Entonces, ¿ese proyecto duró mucho? Sí, ese proyecto duró unos 4 o 5 años. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y quién era el reparo de Dios económico? El José o de... ¿Y tú con Adriánito? Y yo con don Adrián o ahí, imagínate. ¿Ese pleito no salía? No salía, no. ¿Ese pleito no salía? No, no. También el que quedaba en Color Visión matando. No, lo oí. Color Visión líder siempre. Color Visión líder. El sueño de todas las figuras era llegar a Color Visión. Sí. Porque ahí estaba concentrado el mejor talento. Estaba don Freddy Iberajoy. Estaba don Jackie. Don Jackie, ¿no? Estaba Corporal de los Santos. Estaba Nuria Piera. Estaba el programa hoy mismo con César Medina en su mejor momento. El Mundo Visión era el noticiario... 9x9 Roberto. 9x9 Roberto. Sí, que había una producción... Una parrilla. Una parrilla, ¿no? Sí. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Entonces, ok. Ese programa... ¿Qué te gustaba? ¿Tú llegaste a ver ese programa? ¿Llegaste a ver videos? ¿El de los muchachos? Sí. Sí, sí, lógico. Llegué a verlo. Pero tú lo veías porque lo veías. Pero no dije que tú estudiabas la competencia. No, no, no. Honestamente, no. Pero la gente ha que hacer... Ni había el espíritu de competencia. Te lo digo con sinceridad. Qué bonito. Porque es buena onda. Tú ves. Sí, sí. Es buena onda. Por ejemplo, Michael y Bebeto de la Supertarde hacen su propio proyecto. ¿Superéxito? No, eso se llamaba... Pues no el supermodel. No. No, había otro nombre, otro nombre. ¿Y por qué era 12? Yo sé que ellos fueron a Reintel. A Reintel. ¿A Reintel? Sí, sí. Tuvieron un tiempo allá los muchachos. ¿Qué programa fue ese? Sí, Bebeto y Michael. Sí, desarrollaron un proyecto por mucho tiempo también. Y siempre las relaciones en buena onda. Porque no había ese espíritu ni ese sentimiento. ¿Y cómo les fue a ellos? No, ellos mantuvieron muchos años. Sí. Ahí es que ellos llegan a Telemicro. ¿De ahí para Telemicro? Bueno, sí, 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 sí. De ahí para Telemicro, sí. Pero todos los programas eran con la misma línea de la super tarde, ¿verdad? Sí, el concepto es... Orquesta. Orquesta, animación. Pero ninguno se trajeaba para después de Telemicro. Exactamente. O al doctor Peñagó. Y mira que Michael lo podía hacer. Sí, porque Michael bien formado. Tipo culto. Muy culto. Pero quizás no tenía el nombre en ese momento. Para hacer eso. Para que Jacobo se le sienta ahí. Para que Jacobo se le sienta ahí. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué otro proyecto, si tú recuerdas? De televisión. De televisión de las tardes. De las tardes. Y si no era de la tarde, entonces puede ser de la noche. Pero que tenga la mística, que tenga el concepto. Miguel Ortega hizo Gente Alegre. Lógico. Miguel Ortega hizo Gente Alegre. Gente Alegre. Sí, sí, sí. Ciertamente. Me pareció un viejito al lado de su ticket. Se me cayó la cédula. Tú viviste todos esos años. Gente Alegre. Pero Gente Alegre. Yo recuerdo haber visto público. Pero yo no recuerdo haber visto orquesta tocar. No, porque creo que era descansar en los videoclips. Sí. Fundamentalmente. Y era a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo. Después tuvo la tarde. Como las 3 de la tarde. Pero era como más urbano. Charly Valen. Exacto. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Papi Sánchez. Esa línea. Esa línea. Esa línea que él recibía. Cuando venía a Vicocí también él lo recibía. Sí, lógico. ¿Entiendes? Había programas. ¿Y Georgie no salió? ¿Cuándo has pegado? Georgie Castillo. ¿Cuándo has pegado? Entre el 13, el 13 centro. Sí. Georgie Castillo era parte del equipo de producción de Sábado de Corporal. Nunca tuvo contenido. Y la voz en off de Corporal. Entonces, de ahí ya Georgie inicia su proyecto. Y nació en TV 13. Está pegado. La etapa de TV 13. Sí, TV 13. TV 13 era. Que era la etapa donde yo estaba. Entonces. ¿Georgie con bigote? No, no, no. Y Georgie es un vociador. Vociador de verdad. No, no. Georgie tiene en su casa 10 cajas de muertos. Intercambio. 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 Dame lo que tú tengas. Exacto. Que yo te anuncie. Yo te anuncio. Así vivo es. Sigo, 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 sigo. Señor, no tengo lista. Esto es de la mente. Esto también es de la mente. Esto es de la mente que estamos. Sí, sí, sí. Meraldo Valle. Tenía un programa. Sí. Que era bueno. Sí, bueno. Era de Tulina también, picadito. Sí, picadito, sí, sí. ¿Cómo se llamaba ese programa? Ay, ay, Meraldo Valle. Era en las tardes, diariamente. Sí, sí, sí. Después pasó para el sábado. Después pasó para el sábado. El sábado. No sé si era. Sí. El sábado. No sé qué sábado era, pero él tiene un programa el sábado. No era sabadazo, porque se lo del gachá. Sí. No era sabadísimo. Meraldo Valle tiene un programa y era bueno. Que le pongo, bueno, yo voy a Meraldo Valle bregando con política. Y le va a caer todo el viejo que presenta lo que está. Porque como que me chocó. Sí, 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 sí. Él es muy activo políticamente. Sí. No, bueno. No se deja morir, ¿no? No, no. Se la busca. Háblame de tu hermano y tu querido. El feo nuclear. El sábado lindo fue un fenómeno. Ey, Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, una estrella. Mira, había dos figuras centrales en Santiago. Que eran los grandes líderes de la radio y después de la televisión. Porque los dos incursionaron en televisión. Que eran Alejandro Sánchez. Y Jaime Tomás. Y José Guillermo Suez. Y Jaime Tomás. Jaime Tomás ya era un personaje medio pintoresco. Que participó con Magda Florencio. Claro. En un programa aquí en Reintel. Pero Jaime Tomás como que siempre también fue élite. Sí, sí, sí. Porque él tuvo siempre como enfocado. Voy a poner aquí por la misma política. Exactamente. Él tuvo claro. Sí, Jaime Tomás tenía otro perfil. Pero el que tú dices, José Guillermo Suez, el papá de Pamela Suez. El papá de Pamela. Para la juventud. Era la crema. No, espérate. El playboy. El playboy. Porque fue que tú me ligaste. Un tipo tan lindo con el feo nuclear. Porque ellos los dos en Santiago eran como las figuras centrales. Sí. Por lo menos del ambiente de la radio y de la televisión. Ahora, el cocodrilo es muy duro. No, no, es muy fuerte. Que logró colocarse. No, el maestro cocodrilo. Comenzó a mandarte ahí. Me inclino reverente y respetuoso a mandarte cocodrilo. Sí. Un trabajador, luchador y un tipo muy meritorio. Sí. Sí, sí, de verdad que sí. ¿Qué otra figura así podemos... Podemos... Que surgieron. Que surgió así. O sea, de los que trabajaron contigo. El que hacía la maquinaria. ¿Cómo se llama? Oh, Héctor Reynoso. Héctor Reynoso. Ese salió, fue de frente para mí. De frente. A terror. Sí, a terror. Fue. Y no era amigo tuyo. Somos amigos, pero la... La baile nos interesa y el ego y la baile. Pero en ese momento, ¿de dónde sale esto Reynoso? Yo no sé. Yo no sé. Parece que él consiguió un patrocinio, una cosa. ¿Un cuarto igual era? Y al menos un programa frente a frente a la súper tarde. ¿Y a qué hora era? Igual que yo. Yo arrancaba a las 3 de la tarde. De 3 a 5. De 3 a 5 la súper tarde. Y la súper revista de 5 a 6. Esto con la maquinaria. ¿Qué es lo exacto? Esto, la maquinaria. ¿Tú sabes quién era modelo ahí? ¿Quién? La condesa. ¿La condesa? ¿Era modelo? ¿Era modelo? ¿Era modelo? ¿Podemos seguir hablando de modelo? ¿Quién va? Te brinco ese tema. Tú tenías muchas modelos, muchas bailarinas. Sí, había muchas bailarinas ahí. ¿Habían o tú tenías? No. Espérate, espérate. Suave. Había unas energías desbordadas. De su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta. Con Gerard Orlando.